bienvenidos a electrónico automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver cómo reparar un claxon va a ser un curso rápido pero que voy a abarcar desde lo más sencillo hasta lo más complejo entonces vamos a empezar la falla se supone que es que tu claxon no funciona y no sabes por qué entonces vamos a empezar ubicando el fusible del claxon aquí en mi auto viene claxon 10A o sea de 10 amperes es un fusible de claxon de 10 amperes si no viene en español en su auto va a venir como horn h o r n o cuerno traducido al español entonces sería horn 10A este es el fusible y sería horn este de acá que es el relay o horn relay entonces todos los circuitos tienen tienen un fusible de protección y un elevador mi fusible es este amarillo y el relevador es este de aquí azul entonces una vez que ya ubique yo ubique que es que este es el fusible este es el relevador vamos a probar el fusible como lo vamos a probar con multímetro en los comentarios seguido me ponen y si no tengo multímetro o si no tienes multímetro compras uno y si no tienes y no quieres comprar un multímetro pues llévalo a reparar a un taller que tienen toda la herramienta y tan tan no hay no hay no hay de otra entonces el multímetro lo ponemos en la escala de continuidad que es esta escala donde tiene el símbolo de diodo y el símbolo de sonido aparece un 1 entonces vamos a poner las puntas del multímetro en los dos puntos de prueba que es este de aquí y este de acá una punta en cada en cada punto de prueba del fusible en el orden que sea no importa y al conectarlas se debe de quitar el 1 y debe de haber una numeración errática pero numeración no importa no debe de haber un número fijo simplemente que se escuche el sonido o si tu multímetro no tiene sonido que cambie que cambie el 1 por 0 o una variación de números y eso va a estar eso indica que va a estar bien entonces voy a acomodar las puntas ok ahí tengo las puntas cada punta en un punto de pruebas en el multímetro ya cambio cambio el 1 por estos tres ceros y el sonido eso quiere decir que nuestro fusible está bien como siguiente paso voy a sacar el relevador de claxon que es este y lo vamos a probar para ver que este funcional bueno aquí tenemos el relevador ya listo para la prueba que fue lo que hice conectarle un caimán con positivo primero las terminales son 30 87 éste es 30 éste es 87 éste es 85 y éste es 86 a 85 le conecte corriente 86 le conecte tierra y al 30 corriente y con la lámpara de pruebas conectada al negativo voy a tocar la terminal y se debe encender la lámpara estoy tocando la terminal y la lámpara está encendida esto quiere decir que nuestro relevador si está funcionando bien y vemos tocó y se ilumina entonces el relevador está bien paso siguiente que es lo que vamos a hacer bueno aquí te voy a explicar lo que hice anteriormente este es un relevador todos son iguales tengan números o no tengan números estén acomodados de la manera en la que estén aquí lo que lo único que hice fue ponerle corriente el relevador tiene dos partes una bobina y esta parte de aquí que es un platino esa parte es el platino eso que está haciendo el movimiento es el platino y esta es la bobina le puse tierra y corriente para que se energizara tierra y corriente se energiza la bobina y se magnetiza y jala lo que es el platino entonces con esa prueba revisamos las dos partes bobina y platino que estén funcionales ahora si vamos a lo que sigue bueno ya probamos el fusible en continuidad y está bien en la continuidad del multímetro te ayuda a probar un fusible con corriente o sin corriente entonces es la mejor manera de probar los fusibles más efectiva si no les gusta como probé el relevador tengo otras formas más sencillas de probarlos en el canal suscríbanse entonces probamos fusible está bien relevador está bien que sigue vamos a revisar lo que es el interruptor del volante precauciones aquí si tu auto tiene sistema de bolsas de aire debes de retirar el fusible de las bolsas de aire porque porque al estar manipulando aquí te puede puede activarse y reventarla entonces primero antes de mover nada aquí si tu auto es nuevo y tiene bolsas de aire retira el fusible enseguida vas a destrabar con tiene dos grapas una aquí y una acá lo vas a destrabar y ya las destrabé y vamos a revisar qué es lo que hay aquí aquí tenemos que hay dos conexiones viene una de tierra esta conexión que está aquí viene desde desde la barra de dirección y se conecta aquí y acá tenemos otra conexión que es de tierra también entonces lo que vamos a hacer aquí es revisar que estos cables estén bien que no estén rotos que estén bien conectados a veces estos tornillos están sueltos y no hacen buena conexión o este esta terminal ya está floja o el cable está roto si todo está bien entonces vamos a revisar el interruptor para revisar el interruptor vamos a quitar estos cuatro tornillos uno dos tres y cuatro entonces vamos a quitarlos para ver si el si el interruptor que está acá se encuentra bien si ya se encuentra quebrado también necesita reemplazarlo aquí ya tengo el interruptor del volante afuera si se fijan tiene tiene como dos patitas presionan presionamos y esas cuatro patitas esa esa pata esa pata hace contacto con los cuatro puntos de atrás son cuatro patitas y cada patita hace contacto con un punto de fierro que es este uno dos tres este de acá y cuatro aquel de allá entonces si alguna patita de esas cuatro está quebrada pues ya no va a ser los contactos para para que pueda para que se active la tierra y si ves alguna de esas patitas quebrada tienes que cambiar esta pieza en dado caso de que de que llegues hasta esta parte y no aún no no encuentres tu falla vamos al siguiente paso que es revisar las bocinas de claxon bueno y si probamos fusible relevador y interruptor del volante y todo está bien pues nos avienta el diagnóstico a revisar el diagnóstico a revisar hasta esta parte que vamos a revisar primero las conexiones que conexiones lleva lleva una bocina de claxon lleva una conexión de tierra y corriente esta bocina toma la tierra de esta placa ahí está atornillada de ahí toma la tierra y la corriente la toma de este cable hay bocinas que tienen dos conectores de estos en lugar de uno son dos uno es de tierra y el otro es de corriente aquí nomás tenemos uno de corriente y la tierra lo toma de acá si vemos que todo está bien no hay nada roto, nada flojo vamos a la siguiente la siguiente pues igual revisamos la conexión que la conexión esté bien que el cable no esté roto que esta conexión no esté floja si todo está bien vamos a quitar las dos bocinas de claxon para realizarles la siguiente prueba bueno ya están las bocinas de claxon afuera desconectadas lo que vamos a hacer es conectamos un cable a positivo y vamos a conectar ese positivo en esta terminal aquí meros donde vamos a conectar el positivo y también conectamos un cable al negativo ahí está positivo a el positivo de la bocina y cable negativo vamos a a tocar esta esta placa que haga contacto y debe de sonar para que pase la prueba debe de sonar el claxon si no suena pues cambia la bocina esa es tu falla ahí está y bueno una vez que realizaste la prueba a las dos bocinas en ese dentro de ese proceso de de revisión debió de haber salido tu falla si no pues llévalo a un exorcista entonces por mi parte es todo suscríbanse al canal y nos vemos en otro video que se que se no no